¿Cómo calentar antes de una competición? Después de competir y entrenar muchos años a alto nivel y de sobre todo entrenar a deportistas de alto nivel y de todos los niveles me he dado cuenta que la mayoría de personas no calientan de la forma adecuada y están realmente sacrificando mucho rendimiento por no hacer esta pequeña tontería bien. Y realmente es una lástima porque lo que cuesta ganar rendimiento con el entrenamiento bien hecho como para perderlo por no hacer un simple protocolo de 15 minutos bien hecho. Entonces hoy te voy a explicar cómo me gusta hacerlo a mí y qué es lo que nos ha ido mejor a todos los deportistas de la Sagrado Training Squad que nos han ayudado a conseguir 10 medallas en campeonatos del mundo. El protocolo es el siguiente y es que lo vi que lo hacía el entrenador del antiguo Team Sky con Chris Froome y Bradley Wiggins y demás y es un protocolo que hacían para etapas, tanto etapas largas como contrarrelojes. Está basado en los principios básicos de la fisiología y del entrenamiento y sirve por lo tanto para etapas más cortas, etapas más largas y para deportistas de todos los niveles. Entonces, ¿en qué consiste este calentamiento? Pues bien, se empieza con 5 minutos muy muy suaves de rodar en zona 1 sin apretar nada y luego se hacen 8 minutos progresivos no hace falta que sea al pie de la letra, pueden ser cada 1 minuto y medio, cada 2 minutos, etc. Pero se hacen 8 minutos progresivos de zona 2 a zona 5, donde solo pasaremos el último minuto en zona 5. De esta forma, iremos progresivamente subiendo la intensidad e iremos aumentando la temperatura del cuerpo e iremos carburando bien para ir calentando bien. Después de estos 8 minutos progresivos, haremos 2 minutos muy suaves y haremos 3 sprints de 6 segundos a tope, ya sea sentados o de pie, para acabar de activar bien el cuerpo descansando 2 minutos entre sprints. Con esto y rodando las piernas 2 minutos, ya estaríamos listos para competir ya sea una crono más corta o una carrera, una etapa más larga. Lo ideal sería acabar este protocolo unos 10 minutos antes de la carrera y de esta forma ya solo quedaría descansar e ir tranquilos a disfrutar y a darlo todo. Otro punto muy importante y el último punto que quería aclarar, esto se puede hacer en el rodillo o entrenando en ruta, pero sobre todo el calentamiento es para calentar, no se puede pasar frío calentando, hay que ir muy abrigado y sobre todo hay que empezar a entrar en calor y sentir que te sobran las prendas y ir quitándote prendas más que ir pasando frío. Si no, vamos a hacer el efecto contrario. Me gustaría que lo pusieras en práctica, que lo probaras y que vuelvas aquí a este vídeo para comentar cómo he traído. También me gustaría saber si calentabas de alguna forma parecida a esta o por el contrario no calentabas o calentabas de otra forma. Leo todos los comentarios y me gusta saber, a ver un poco qué es lo que hacéis todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!